Porque yo nunca quise atretar mi dolor Yo he que te traje flores, yo sé que no me vas a creer Y te digo que te amo, te vas a reír Y me preguntaba si así me siento bien Hasta que no sabes lucharme por ti Y me muero por volver Y te digo que el tiempo tengo por cambiar Moverás la cabeza y siento miedo Sé muy bien que perderte no es casualidad Y te digo que te amo, te vas a reír Y te digo que te amo, te vas a reír Y me preguntaba si así me siento bien Y me preguntaba si así me siento bien Hasta que no sabes lucharme por ti Y te digo que te amo, te vas a reír Y te digo que te amo, te vas a reír Y casualidad Más le tesoro Y te digo que te amo te va a caer en mi Y me preguntarás que si me siento bien Estás acostumbrada a escucharme de ti Me muero por volver Y te digo que el tiempo me hizo cambiar Moverás la cabeza y porque no Es muy bien que perderte no es casualidad Moverás la cabeza y porque te digo que lo tengo Pa' mi amor 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 ¡Suscríbete al canal!